Debo sin pensar en nada Por no poderla olvidar De ella no he tenido nada Y nada me pierde Caminando por las calles Todos se ríen de mi Ellos no saben nada Que sigo pensando en ti Y es que es tan linda y es que es tan bella Y sabe que estoy loquito por ella Y si tiene un cuerpo que a mi me gusta Que de tanto desearlo me asusta Loco Me estoy volviendo loco 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 por ella Loco Me estoy volviendo loco 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 por ella Loco por ella Loco por ella Loco Loco por ella Loco por ella Loco por ella Me estoy volviendo loco 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 por ella Loco Me estoy volviendo loco 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 por ella Loco 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 por ella Loco por ella Loco por ella Loco Loco por ella Loco por ella Pero esto me pasó tan solo Por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez Dijo no te cases Y ahora me dice estuvo bien Te lo buscaste Tonta Como tu quieres que te quiera que te quiera si me tienes trabajando Tonta Tonta Por las noches ya no duermo en el trabajo No trabajo estoy pensando Tonta Esta situación Yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo Por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez Dijo no te cases Y ahora me dice estuvo bien Tu te lo buscaste Tonta Como tu quieres que te quiera que te quiera si me tienes trabajando Tonta 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 Por las noches ya no duermo en el trabajo No trabajo estoy pensando Tonta Esta situación Esta situación Esta situación yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo Por quererte tanto Mamá me lo dijo Mamá me lo dijo una vez Dijo no te cases Y ahora me dice estuvo bien Tu te lo buscaste Tonta 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 Se graba la cumbia Wepa, 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 wepa Debo aceptar que todo fue martirio Por no estar contigo Ponto mi corazón por no haberte querido Te siento ofendido Y hoy vas camino hacia nalgar No pudo ya nada remediar Pues un tiempo ha pasado y sigo enamorado Pero fue más a otro más Maldita mi duda puedo hablar Es la que me hizo escapar Contigo toqué el cielo y el recuerdo de eso Como nunca me hacé llorar Llorar, llorar y llorar Al verte entrar con flores y hacerme pongo a llorar Llorar, llorar y llorar Al verte entrar con flores y hacerme pongo a llorar Llorar, llorar y llorar y llorar con flores y hacerme pongo a llorar ¡Vamos! 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 La boda la celebra en la selva del coyote La boda la celebra en la selva del coyote Estaban los bajolotes, cantando bien sesotes Estaban bien borrachotes, cuando llegó el tecolote Cuando llegó el tecolote, calmándole su mitote Hoy se casó el Cuitlacoche Con una raca famosa, la boda la celebraba Allá por la rumorosa, la boda la celebraba Ya estaban en el estrado, cuando llegó el sopilote Ya estaban en el estrado, cuando llegó el sopilote Pidiéndoles un galfarro, rodado pero comprado Comprado con su dinero, que hasta se quitó el sombrero Que hasta se quitó el sombrero Y dijo a su compañero Hoy se casó el Cuitlacoche Con una raca famosa, la boda la celebraba Allá por la rumorosa, la boda la celebraba Como no los invitaron, varios estaban muy buenos Como no los invitaron, varios estaban muy buenos Abajo en un patiecito, avión nos corre caminos Arriba en una piedrota, estaban en unas huilotas Estaban unas huilotas, echándose unas grandotas Hoy se casó el Cuitlacoche Con una raca famosa, la boda la celebraba Allá por la rumorosa, la boda la celebraba Airele, airele De las cumbias bailables para todos ustedes, los Igualados en Vivo, Cumbia Morena. Te traigo esta cumbia morena, te traigo esta cumbia morena, para que bailes conmigo. Para que bailes conmigo, sabiendo que soy tu amigo. Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero. Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero. Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero. Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero. Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Te traigo esta cumbia morena Te traigo esta cumbia morena Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo Sabiendo que soy tu amigo Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Y en la ve tan linda Y en la ve tan bella Y en la ve tan presumida Si anoche baile con ella Y en la ve tan presumida Si anoche baile con ella Bailando esta tamborera En las playas de Marbella Bailando esta tamborera En las playas de Marbella Ella en las playas Y yo al lado de ella Ella en las playas Y yo al lado de ella Y en la ve tan presumida Si anoche baile con ella ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella Bailando esta tamborera En las playas de Marbella Bailando esta tamborera En las playas de Marbella En las playas de Marbella Ella en la playa Y yo al lado de ella Ella en la playa Y yo al lado de ella Y en la ve tan presumida Si anoche baile con ella Panamá 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 ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella Bailando esta tamborera En las playas de Marbella Bailando esta tamborera En las playas de Marbella Ella en la playa Y yo al lado de ella Ella en la playa Y yo al lado de ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella Eso ¡Qué chico! ¡Qué chico! ¡Vámonos! A bailar la cumbia El cafetal Ahí le va padrino Porque la gente vive Criticándome Criticándome Pasó la vida Sin pensar en nada Porque la gente vive Criticándome Pasó la vida Sin pensar en nada Pero no sabiendo Que yo soy el hombre Que tiene un hermoso Y lindo cafetal Pero no sabiendo Pero no sabiendo Que yo soy el hombre Que tiene un hermoso Y lindo cafetal Yo tengo mi cafetal Y tú no me quieres más Yo tengo mi cafetal Y tú no me quieres más Nada me importa que la gente diga Que no tengo plata Que no tengo nada Nada me importa que la gente diga Que no tengo plata Que no tengo nada Pero no sabiendo Que yo soy el hombre Que tiene un hermoso Y lindo cafetal Pero no sabiendo Que yo soy el hombre Que tiene un hermoso Y lindo cafetal Yo tengo mi cafetal Y tú no me quieres más Yo tengo mi cafetal Y tú no me quieres más Que la gente vive criticándome Paso la vida sin pensar en nada Aunque la gente vive criticándome Paso la vida sin pensar en nada Pero no sabiendo Que yo soy el hombre Que tiene un hermoso Y lindo cafetal Pero no sabiendo Que yo soy el hombre Que tiene un hermoso Y lindo cafetal Yo tengo mi cafetal Y tú no me quieres más Yo tengo mi cafetal Y tú no me quieres más Chele Martí Que yo soy el hombre Y tú no me quieres más Y tú no me quieres más Iscén Música Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia el que la ve se enamora Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia el que la ve se enamora Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Música 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 Y todos los yaques dicen pues que te trae sombre yoli Y yo le contesto a todos que yo me caso con Yoli Y todos los yaques dicen pues que te trae sombre yoli Y yo le contesto a todos que yo me caso con Yoli Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Música 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 Y todos los yaques bailan cuando les toco las tumbas Y toda la gente goza porque les gusta esta cumbia Y todos los yaques bailan cuando les toco las tumbas Y toda la gente goza porque les gusta esta cumbia Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Música 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 ¡Eso! ¡Ándale! Ay, hola, ¿qué tal? A todas las mamitas ¿Cómo se ha portado? Las notas y chiquitas Y los chiquiticos ¿Qué andan haciendo? ¿Cómo se ha portado? Toda la racita Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Ay, pero ay, hola, ¿qué tal? ¿Y las mamitas cómo están? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Con tobitas las güeritas Ay, yo quisiera bailar Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Ay, con el perro, 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 la Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¡Eh! Y el sabor Seca 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 Gana de perico, pero la verdad es que me llamo Marianito Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Ay, pera, ay, hola, ¿qué tal? Y las mamitas, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Ay, con el perro, 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 lero, lero, lirula Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Chiquitita, bonita, ya llegó papá Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Chiquitita, bonita, ya llegó papá Enamorarme, es tan difícil olvidar Porque la vida me juraste y hoy te busco y tú no estás Y aunque me duela ver tu foto Entreno a mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular Llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va, no se va, no se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Quédate otra vez Tu eres mi bala perdida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va No se va Grupo Dos Yayay Y que me compare Pepe 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 Echale Te ver mis ojos cuando bailes Sentir mil besos en el aire No es suficiente para convencerme De que si te vas Te buscaré aunque suene loco De Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no se olvida Ya no sé disimular Te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver Y algo en mi te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate Quédate Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez Que mi corazón no olvida, amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va No se va, no se va Podría quedarme esperando a que mi mente te pueda olvidar Podría decirte adiós y nunca volverte a buscar Podría intentar olvidarte buscando el amor en otro lugar Podría arrancarme mi corazón pero a la que quiero es a ti nada más ¿Cómo podría decirte con mi corazón que tú eres la dueña de todo mi amor? Estoy como un loco de ti enamorado y no necesito estar con nadie más ¿Cómo podría decirte que me muero por ti? Que no sirve la vida si no estás aquí Mi vida te amo, no puedo negarlo Y quiero que entiendas que esa es la verdad Era necesario decir que te amo Y que siga sonando el río Seguro que sí Con los elegantes de Jerez O podría decirte con mi corazón Que tú eres la dueña de todo mi amor Que estoy como un loco de ti enamorado Y no necesito estar con nadie más No podría decirte que me muero por ti Que no sirve la vida si no estás aquí Mi vida te amo, no puedo negarlo Y quiero que entiendas que esa es la verdad Era necesario decir que te amo Algo clásico estás con sus amigos Los Dorados No 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 A ti, a ti, nomás a ti Nunca a nadie más Le dije que le quiero Y nomás tú lo sabrás Que el amor que te doy Es bonito y sincero Será, será que el corazón De ti se ilusionó Y ya siente quererte Ya se ha acostumbrado a ti Cada día más y más Y ya siente quererte Y el corazón no llora Pero sí siente Cuando es amor de verdad Y él nunca miente Y en ti confió nada más Porque te quiere No desprecies este corazón Porque se muere No desprecies este corazón Porque se muere Y el corazón no llora Pero sí siente Cuando es amor de verdad Y él nunca miente Y en ti confió nada más Porque te quiere No desprecies este corazón Porque se muere No desprecies este corazón Porque se muere No desprecies este corazón No es así Pero sí siente Y que me quere No es así Lo sé Por el corazón No es así Y el corazón No es así Y el corazón No es así Compasimi, esto va para ti, papá ¡Vámonos! Tengo un amigo allá en Laredo, que las muchachas las traen chifladas El cuidadito le dicen todos, porque se lleva soltera y casadas Tengo un amigo allá en Laredo, que las muchachas las traen chifladas El cuidadito le dicen todos, porque se lleva soltera y casada ¡Cuidado! Y hay con las muchachas que yo le he enamorado Y hay con las muchachas que yo le he enamorado Que no con ver despiste muy bien, y a las muchachas les cae re bien El cuidadito le dicen ya, y a tus muchachas debes cuidar Tengo un amigo allá en Laredo, que las muchachas las traen chifladas El cuidadito le dicen todos, porque se lleva soltera y casadas Tengo un amigo allá en Laredo, que las muchachas las traen chifladas El cuidadito le dicen todos, porque se lleva soltera y casadas Tengo un amigo allá en Laredo, que el cuidadito le he enamorado Cuidadito, 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 cuidadito Y hay con las muchachas que yo le he enamorado Cuidadito, cuidadito, cuidadito Y hay con las muchachas que yo le he enamorado De las inolvidables de Saz con sus amigos Los Dorados Este es un bonito cantar, un bonito cantar, te dedico a un amigo Porque lo quiero entusiasmar, porque lo entusiasmar, pa' que vuelva conmigo Yo es que lo quiero destacar, lo quiero destacar, como un buen tesoro Es que, vágame pa' randear, ya no encontré otro igual que mi compadre Toto Compadre Toto, vamos pa' randear Compadre Toto, la cumbia va a empezar Óyeme Toto, vamos a cumbiar Compadre Toto, la cumbia va a empezar Compadre Toto, vamos pa' randear Compadre Toto, la cumbia va a empezar Óyeme Toto, vamos a cumbiar Compadre Toto, la cumbia va a empezar Este es un bonito cantán, un bonito cantán Te dedico un amigo, aunque no te entusiasman Pa' que vuelva conmigo Es que lo quiero destacar, lo quiero destacar Como un buen tesoro Es que a la vez parrandear, yo no encontro otro igual Que mi compadre Toto, compadre Toto Vamos parrandear, compadre Toto La cumbia va a pesar, óyeme Toto Vamos a cumbiar, compadre Toto La cumbia va a pesar, óyeme Toto Vamos a cumbiar, compadre Toto La cumbia va a pesar Óyeme Toto, vamos a cumbiar Compadre Toto, la cumbia va a pesar Música Hace tiempo te lo dije, que no me importaba nada Y como una chacla vieja, así te dejé tirada Pero me siento muy triste Y ya descubrí por qué Cuando te dejé tirada Descalzo yo me quedé Yo voy buscando la chacla que yo tire Pues yo estoy descalzo Y el suelo que el suelo me quema el pie Yo voy buscando la chacla que yo tire Pues yo estoy descalzo Y el suelo me quema el pie Música Me alejé con la esperanza A encontrar amores nuevos Si no estuve no me acuerdo Porque me dejaron Porque me dejaron luego Me acordé de tu cariño Cuando solo me quedé Regresé a buscar tus besos Pero ya no te encontré Yo voy buscando la chacla que yo tire Pues yo estoy descalzo Y el suelo me quema el pie Yo voy buscando la chacla que yo tire Pues yo estoy descalzo Que el suelo me quema el pie Música Si la miran, si la miran Otros caminos andando Díganle cuánto la quiero Díganle que estoy llorando Hay un dicho popular Que es de todos conocido Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Yo voy buscando la chacla que yo tire Pues yo estoy descalzo Y el suelo me quema el pie Yo voy buscando la chacla que yo tire Pues yo estoy descalzo Y el suelo me quema el pie Música Dejé con la esperanza De encontrar amores nuevos Si los tuve no me acuerdo Porque me dejaron luego Me acordé de tu cariño Cuando solo me quedé Regresé a buscar tus besos Pero ya no te encontré Yo voy buscando la chacla que yo tire Pues yo estoy descalzo Y el suelo me quema el pie Yo voy buscando la chacla que yo tire Pues yo estoy descalzo Y el suelo me quema el pie La miran, si la miran Otros caminos andando Díganle cuánto la quiero Díganle que estoy llorando Hay un dicho popular Que es de todos conocido Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Yo voy buscando la chacla que yo tire Pues yo estoy descalzo Y el suelo me quema el pie Yo voy buscando la chacla que yo tire Pues yo estoy descalzo Y el suelo me quema el pie Yo voy buscando... Si se ha pasado tomate un palo Si se ha pasado tomate un palo Ay, qué lindo es ser soltero Cómo me gusta vivir todo el día al pedo No trabajo y no estudio porque no quiero Ay, qué lindo es ser soltero En el baile las pibas me dicen que soy feo No me importa porque ser lindo no quiero Ven y turra, ven y que meneo Yo te redoy porque estoy soltero Yo te redoy porque estoy soltero Si sos soltero, ven y no vela Si está casada, no pasa nada Tu novio no está ponerte a rezar Cuando ese día está durmiendo Ven y ven y a la Porque esta noche ¿Qué hago separar? Todos los senderos con las palmas arriba Todos los senderos con las palmas arriba Si sos sal, tomate un palo Si sos sal, tomate un palo Ay, qué lindo es ser soltero Como me gusta vivir todo el día al pedo No trabajo y no estudio porque no quiero Ay, qué lindo es ser soltero En el baile las pibas me dicen que soy feo No me importa porque ser lindo no quiero Ven y turra, ven y que te meneo Yo te redoy porque estoy soltero Yo te redoy porque estoy soltero Si sos soltera, ven y no velas Si está casada, no pasa nada Tu novio no está ponerte a rezar Pa' que se vive, está durmiendo Ven y ven y nada Porque esta noche Te hago separar Porque esta noche Te hago separar Seguimos con los videos live Sus amigos, los dorados Algo para estas fechas navideñas ¡Viene! Eran los dolfondres que te lian al nariz Roja como la grana Y de un brillo singular Todos sus compañeros Se reían sin parar Y nuestro buen amigo Todo el chiste se quedó Pero en Navidad llegó Santa Claus bajó Y Rodolfo lo eligió Por su singular nariz Tirando del trineo Pero Rodolfo es sensación Y desde aquel momento Toda burla se acabó Todos sus compañeros Se reían sin parar Y nuestro buen amigo Solo el chiste se quedó Pero en Navidad llegó Santa Claus bajó Y a Rodolfo lo eligió Por su singular nariz Tirando del trineo Fue Rodolfo es sensación Y desde aquel momento Toda burla se acabó 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 Desde San Nicolás de los Garzas Hasta mi mero valle, compa ¡Vámonos! Cuando yo venía viajando Viajaba con mi morena Cuando yo venía viajando Viajaba con mi morena Al llegar a la carretera Ahí me dejó llorando Al llegar a la carretera Ahí me dejó llorando Ay, lo que me duele Lo que me duele Lo que me duele Válgame Dios Cero treinta y nueve Cero treinta y nueve Cero treinta y nueve Se la llevó Ay, lo que me duele Lo que me duele Lo que me duele Válgame Dios Cero treinta y nueve Cero treinta y nueve Cero treinta y nueve Se la llevó Rosita se fue llorando Y a mí esa cosa me duele Se la llevó el maldito taxi Aquel 039 Ay lo que me duele Lo que me duele Válgame Dios 039 039 039 Se la llevó Ay lo que me duele Lo que me duele Lo que me duele Válgame Dios 039 039 039 039 Se la llevó Oh, 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 oh 039 039 039 039 0 Sof 039 0140 De las consentidas de Vaivén del Amor, Música Maestro Ay, caramelo, en temas yo te veo pasar, tanto más te quiero Ay, mi lucero, eres la luz de mi soledad Mi universo entero Ay, caramelo, en temas yo te veo pasar, tanto más te quiero Ay, mi velero, yo quiero navegar en tu mar, mal aventurero Cuando yo te veo pasar, qué sensación, tanto como loco de amor en mi corazón Con esa boquita sexual de bendición, tanto como loco de amor en mi perdición Ay, caramelo, en temas yo te veo pasar, tanto más te quiero Ay, caramelo, en temas yo te veo pasar, tanto más te quiero Ay, caramelo, en temas yo te veo pasar, tanto más te quiero Ay, caramelo, en temas yo te veo pasar, tanto más te quiero 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 pasar, El 10 de marzo del año 68 Aquel buen día salió Carlos y José Sin más consigo que la bendición del cielo La de sus padres esperanza y buena fe A grandes voces lloraron en cuna humilde A grandes razones quisiera relatar En el 70 empezaron a distinguirse Ya estoy su fama cada día cien de amar Quiero me canten la cosecha y un corrido Flor del capomo también amores fingidos Yo le suplico que me canten el chubasco Aunque estoy triste por el amor que he perdido José Rodríguez elegido la conquista Desde pequeño soñaba con progresar Carlos nacido en un ejido de Terán Su trayectoria no es posible relatar Con mil afanes logran el lugar que tiene Ahora es un dueto de fama internacional Y a mucha honra en la cumbre se mantiene Poniendo en alto de Ramones a Terán Quiero me canten la cosecha y un corrido Flor del capomo también amores fingidos Yo le suplico que me canten el chubasco Aunque estoy triste por el amor que he perdido Esta noche grabando juntos Grupo Frontera Y Los Dorados A Marina le gustaba, le gustaba la canela Y yo siempre le tenía su ratita de canela Y ella siempre me decía Te lo puedo dar, te lo puedo dar La rajita de canela La tanera Te lo puedo dar, te lo puedo dar La rajita de Canela Que te lo puedo dar, te lo puedo dar ¡Te lo puedo dar! La rajita de canela La rajita de Canela A моей Ев Vertail A Marina le gustaba, le gustaba la canela Y yo siempre le pedía su rajita de canela Y ella siempre me decía No te lo puedo dar, no te lo puedo dar No te puede quemar, no te puede quemar Es como la candela Yo quiero que me de, la rajita de canela Yo quiero que me de, la rajita de canela Venga siempre me pedía, la rajita de canela A Marina le gustaba, no te lo puedo dar Venga siempre me visitaba, la rajita de canela Yo quiero que me des La rajita de canela Yo quiero que me des La rajita de canela La rajita de canela La rajita de canela A Marina le gusta La rajita de canela Ella siempre me decía La rajita de canela Yo te lo puedo dar La rajita de canela La rajita de canela La rajita de canela A Marina le gusta La rajita de canela Ella siempre me decía Andale, seguimos con las consentidas Para que lo baile, para que lo goce Y dice Nunca nadie pudo hacer sentirme como hoy Quédate conmigo amor Te quiero y viviré yo siempre amándote Haces mi vida hermosa Cada día de mi vida Está lleno de ti Amándote Yo veo el sol brillar mi amor Cada vez que te beso Te quiero más, mucho más La 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 Nada para nadie Nunca nadie pudo hacer sentirme como hoy Quédate conmigo amor, te quiero y viviré yo siempre Amándote, haces mi vida hermosa Cada día de mi vida está lleno de ti Amándote, yo veo el sol brillar mi amor Cada vez que te beso, te quiero más, mucho más La, 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 la La, 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 la De los inmortales para ustedes Amándote, yo veo el sol De los éxitos, querida famoso, el señorón Juan Villarreal Les presentamos este bonito guapango, sus amigos, los dorados Música Yo llegué primero, sorpresa de buen coyote Música Tengo una gallina vana, tengo una gallina vana Que siempre es la puleja Me encanta estar en el nido, me encanta estar en el nido Tengo una gallina vana, me encanta estar en el nido, me encanta estar en el nido Música Tiene su colonel Tengo una gallina vana, me encanta estar en el nido, me encanta estar en el nido, me encanta estar en el nido, me encanta estar en el nido ¡Gracias! La verdad no te olvide Aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida trate De ignorar como dolías Mas a verme conformado A no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías de más Amores como tú Y sé Solo se viven una vez Solamente me queda A abrazar lo que fuimos un día De agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías de más Amores como tú Y sé Solo se viven una vez Solamente me queda A abrazar lo que fuimos un día Que agonía Que agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías de más Amores como tú Solo se viven una vez Solo se viven una vez Solamente me queda A abrazar lo que fuimos un día Que agonía Audio jungle 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!